Conchita del Mar Y nosotros seremos vainadores acá con nosotros Y un fin Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Perna fina del Oriente Perna fina del Oriente Eres Conchita del Mar Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida dada por mí La vida dada por ti Otro marido A ver peregrinos Que muestren que no andan cansados Me llevar a pasear Desde llevar a pasear Hasta la tierra caliente Hasta la tierra caliente Desde llevar a pasear Ándale, ándale Conchita no seas así Conchita si me desprecias La vida dada por ti La vida dada por ti Y no le hace que salga sol Compadre Blanco Mariano Blanco Mariano Si Conchita me dijera Si Conchita me dijera Que la llevada por ti Que la llevara a pasear Que la llevara a pasear No la llevara por ella Me cruza el otro Lo dada por el mar Ándale, ándale Conchita no seas así Porque te lleven desprecias La vida dada por ti La vida dada por ti Hola Juanito Camila Saludos a los vecinos de Cristóbal y Vicente Le mandamos saludos Siempre vamos a hablar de Dinas Dés y Santo Saludos a ustedes Dinas Díaz Un ratito de alegría En ese día tan bonito Doña Leti siempre bailadora Nunca se cansa Dice Bueno Vamos a continuar Ya nos piden que mandemos saludos A mucha gente que viene y se reportan Desde Apaxingán, Colima Del Estado de México Todos michoacanos, guerrerenses Y toda la gente Leyentes A la virgencita Así soy, así, así Vamos, espérenme, tantito y oriente Recomplaceamos dos, tres horas y más Vamos con otra canción Mi Tavo Toledo ¿Qué pasó? A ver, primero vamos con el celular Pues Que anoche se robaron ¿Qué Tavo? Me dice Agarraron un celular Así como este Pero dorado A ver, ¿quién lo agarró? Díganme, levante la mano Donde se quedara una noche Tenemos ahí una peregrinación Señores No agarrar lo que no es de nosotros Un igual que este Nada más Doradito A ver, a ver Ahí va con Rodolfo Dice que van a regalar Que las camisas ¿O cómo? A ver ¿Van a regalar las camisas Las de la dinastía, muchachos? Espérate, ahí viene Rodolfo A ver, ¿qué nos dice? Bueno, bueno Me ven que ya no traigo la camisa Porque ya la regalé La dinastía también quedó De regalar la camisa No, me dice uno Que no trae camisa Le digo, pues vas a tocar en cuerao Porque quedamos Y que las iban a regalar Este, pues la verdad No tuve muchas posibilidades Este, solamente Regalé 22 camisas Todas las personas Que no alcanzaron Ay, discúlpeme Ahorita estaba hablando Con Tabo Y le dije Tabo, necesito que me apoyes Para el año que viene A ver si logramos Regalar unas 500 camisas De estas De las que traemos De la Virgen de De San Lucas El 11 de octubre También le vamos Y le tocamos A la Virgen de Guadalupe Ahí vamos a usar Otras camisas Nosotros Porque me decía El trombonero de allá Es que yo quiero tocar A la Virgen de Guadalupe Le dije No, pues a la 11 Te regalo otra Pero ahorita Pero ahorita tienes que Tocarse en camisas Porque quedamos De regalarlas A quien A quien se las quieran Dar ellos Yo soy respetuoso No sé A quien se las vayan A dar ellos Este Tabo, y por favor Tócale otro zapateado A mi papá Porque le entró el gusto Dice Quiero un que me toque Un zapateado Hay que tocarle otro zapateado A mi papá Tabo, por favor A ver, pues Lo llamarían Bueno, muchachos Échenle y luego Regalen las camisas Háganle el espacio Acá al frente Hágase un poquito Más para allá Para las orillas En las sillas Con las sillas Para que haga espacio Porque van a bailar Sale Ahora la banqueta Yo me siento muy feliz Estamos cerca de ti Si me despreces a mí Me corto, deseo morir Yo me siento muy feliz Estamos cerca de ti Si me despreces a mí Me corto, deseo morir Esta es la duda que tengo En tus ojos y tus morenos O por el cielo No te subas de la tierra Nos queremos Como el cielo No te subas de la tierra Nos queremos ¡Abre, te bendigo! Ay, qué bonita mujer Era dueña de mi amor Cuando me empecé a querer Tení todo el corazón Ay, qué bonita mujer Era dueña de mi amor Cuando me empecé a querer Tení todo el corazón He venido sola a verte Por mi baña a marazón Solo que la mar se seque No me bañaré en su sol Solo que la mar se seque No me bañaré en su sol No me bañaré en su sol No me bañaré en su sol Yo te descubro No me bañaré en su sol muchas gracias miren lo que me están diciendo los que todavía no tienen las camisas que ellos se las prometieron pero a los que vienen caminando ya las tienen dadas, así que discúlpenos como dijo Rodolfo para el próximo año va a regalar más unas 500 o mil a los que vengan, pero para el año ya las tienen dadas y ya las tienen por ahí para los que vinieron caminando ya quedaron ellos vamos, por aquí me dice que si pueden cantar la canción Milito Infierno para Monce ahorita les compras coman quisiera que mi canto volara por el mundo y despertara la conciencia de los hombres que ya no se derramara en mi tierra tanta sangre quisiera mejorar a tanto poder por dos, tres verdes y unas cuantas hamburguesas es que abandono a mi bandera y mi país ya me canse de borseñar con la pobreza aunque me encantan las tortillas de maíz porque cambio el águila por las estrellas porque desprecio por las paredes no van aquí en mi tierra tengo muchas cosas bellas pero un bolso francamente está muy mal seguramente es muy sabroso en el McDonald's y no se diga en ese mal de almencorral pero prefiero las tamales de mi abuela el chiquito de ciruela y las tortillas de mi abuela hay muchas en el norte y otros queriendo entrar sin visa y sin pasaporte no más lo que me hacen yo le tendré que partir hasta de mi propia tierra tierra bendita de Dios hoy decenario de guerra pobrecito de mis hijos que están viviendo entre el miedo yo fui muy feliz de niño jugando con mi valero y hoy con el orgullo lindo por culpa de mi gobierno para siempre me despido siempre pico mi hijo deierno quiero pedirle a mis amigos del gobierno que me disculpen si les digo la verdad a convertir a mi país en un infierno que reina la crisis y la inseguridad a convertir a mi país en un infierno que reina la crisis y la inseguridad a la gente de Puente de Isla Morelos se reporta también, claro que sí para ellos mi amigo Martín de Cirándero está enviando por ahí usted véngase para acá la gente que vino de la ciudad de Houston, Texas mi jefe Ryan disculpe la interrupción Houston, Texas para el print y claro que sí que está por allá véndanos a través del Face ya está reportando la gente a través del Face a la gente de Juchitlán a mi pariente de Tiripitiu que quiere el campesino y el sol ahorita te lo complasco pariente ahorita Chucho Rodríguez una persona de los peregrinos que vienen caminando dice el teto que el que viene caminando peregrino le va a regalar la camisa de los que vienen caminando vamos a dedicar una canción con mucho cariño para el papá de nuestro compañero Fernando Borja que hace 7 años hoy exactamente hace 7 años que partió la casa del padre es decir murió la vamos a dedicar de parte de su hijo Fernando Borja para su papá que Dios lo tenga con él en el cielo esta que se llama el señor de las canas y suena más o menos así muchachos nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras se le acabaron los años con su rostro una manteca y transformó su sonrisa tan solo por una mueca si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando tiene un héroe en mis besos su nombre voy pronunciando por señas tiene ojos tristes y adiós su corazón es tiempo de ver pelo blanco su mirada puro amor ese señor de las canas en las buenas y en las malas siempre supo responder tu pobre ya por su infancia con un poco de ignorancia pero la logró si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando tiene un héroe en mis besos su nombre voy pronunciando un amor de mil veredas de pueblos y calles viejas donde acabaron sus sueños donde acabaron sus sueños con un hombre que va llorando su sueño muchas gracias me dice del norte a michoacán para ana y siguen y siguen sean del juez como no con todo el gusto nos complacemos hay un disco hay un disco que está por salir a la venta un disco más de dinastía ya viene el próximo disco de dinastía se incluye una canción bien bonita conocida bien conocida por todos claro que si y la vamos a enviar para continuar pues con lo que es la música bonita esperen el disco nuevo de dinastía que ya viene incluye esta canción luego salió un cigarrillo para que me viera ella seguía escuchando en el disco quise acercarme a su lado para sonreírle vi que lloraba bajito por esa canción porque llorar el amor es así como viene se marcha no hay solución solo que del recuerdo no hay una canción porque llorar el amor es así como viene se marcha pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar y la vamos a ver y la vamos a ver y la vamos a ver hoy viene el barrio torreo Vi que acertándome lento por el telaje Vi que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara un día Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así como bien se marcha No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así como bien se marcha Pronto verás que la fe que ha pasado se habrá de olvidar Porque llorar el amor es así como bien se marcha No hay solución Ya era pa' trebecito que ya viene Disco Baselina Silla En la voz de Carlitos Pineda de Ciudad Antón Mirano Guerrero Guerrero ese más, nomás canta y no corre para atrás Porque no le tenga miedo a la gente No le corre Bueno Aquí una señora me decía una cosa Y yo pienso que con el respeto que todo el mundo se merece Si tiene la razón La verdad Ella Y aquí el amigo Najera Apoyaron con cinco mil pesos para los cohetes Entonces yo pienso que Tenemos que Pudieran darle un aplauso A este muchacho Él es el dueño de los armadillos Que ha de Estados Unidos Rafa Tavira Siempre es uno de las personas muy sencillas No le gusta subirse arriba de los escenarios Él también adonó diez mil pesos Para los gastos de la perinigración También yo pienso que deberíamos De darle un aplauso pequeño Ahorita, ahorita Yo también regalé diez mil pesos Yo también regalé diez mil pesos Y nuestra futura presidenta También nos regaló tres mil pesos Para gastos Aunque si es poquito Pero su corazón fue bueno Y eso es todo Yo nomás quería aclarar aquí el muchacho también Y si tienen la razón Quien sabe como Dios los socorre por allá Para apoyar esta perinigración Muchas gracias Aquí que la dinastía los siga acompañando O tal vez ya acabamos La perinigración Arroyo Grande dice ahí Presente Quiero darle un aplauso A los peregrinos Que vienen llegando Claro que sí Arroyo Grande Peregrinación Claro que sí Pónganse de pie Cuando vaya entrando una imagen Señores que están sentados Por favorcito Con respeto Ponernos de pie Bienvenidos Para Ana Y el campesino y el sol Para los permitió Dice que ya se quieren No, no No se vayan Pues no la tocamos Porque no se van Así que espérense Sale pues para Ana Que quería Esto Desde el norte yo he venido A mi tierra Michoacana A cantarle a Paxingán A Inquernillo Y Nueva Italia A Caracuero San Lucas Guaya Azul Y la Guaya En el lago de Jalicio Que en Pascuero Pescaba En Palacho Me compré La mejor De las guitarras Por un joven muy bonita Que en Uruapan Le cantaba En los ángeles Y de la salsa Y solo tallé Chicago Hay paisanos de Zamora La piedad Y de Zaguayo De la Campo Y Morelia De Zitaco A Noy Huerta No 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 de cobre de diario me estás mirando de diario me miras de ver con el arano o sembrando aquellas tierras una vez por la llanura y otra vez por la ladera solo eres tan pareja para repartir tu luz porque no te ven los ricos y hacer lo mismo que tú solvieres un campanejo para repartir tu luz había que enseñarle al rico a hacer lo mismo que tú porque habiendo tantas tierras sobre tanto el campanecido hay ricos que tienen mucha y no les costó decirlo y para colmo de males la tienen sin producir ¿qué les va a importar el pobre si vive o se ha de morir? desde que estaba chiquillo he visto gente en el campo sembrando a mitad o al tercio entre ellos mi padre santo y cuando por cierto se logra tener muy buena cosecha el precio está por los olos es parte de la estrategia y que hacen los presidentes para llegar al obrero vamos a acordarse de ellos cuando hay cambio de gobierno por eso no estoy de acuerdo solo que eres tan parejo para repartir tu luz porque no temen los ricos y hacer lo mismo que tú solo que eres tan parejo para repartir tu luz a mí te enseñale al rico a hacer lo mismo que tú muchas gracias señores un gusto enorme estar un año más nosotros ya nos vamos muchas gracias a ponerle alegría en este día bonito siguen llegando peregrinaciones nosotros ya nos vamos muchas gracias vamos a enviar una canción que solicitaron con esta canción nos vamos a pasar a retirar esperamos si Dios y la Virgencita nos sigue permitiendo estar aquí próximamente año que viene claro que sí aquí estaremos mientras Dios nos dé licencia vamos a estar este día aquí a la gente ¿dónde? las silinchicas el zapadrito el zapadrito me refiero me refiero me refiero con tierra me refiero me refiero me refiero y me refiero al tiempo en ella me refiero mojero con la gente me refiero a la gente me refiero a la gente a la gente me refiero a la gente que me refiero que nos amó la gente es que más que el viejo sabe amigo de hermanos Como quitarme en el crío a mi que me desapatea Como quitarme en el fin, por Dios que yo nunca voy a cambiar Cuando se va en el teléfono, cuando es un rollo, no hay que esperar Como quitarme en el fin, por Dios que no es la vida, no hay que disfrutar Como quitarme en el barrio así de volar, no podré acabar El tiempo que aquí nos queda y que está entrevista, lo digo en serio Así estoy en fin, así viviré feliz, a darse en el interior Me encantó mi velado, subió ahí mi corazón Me encantó mi velado, subió ahí mi velado, subió ahí mi velado Como quitarme en el fin, por Dios que no es la vida, no hay que disfrutar Como quitarme en el barrio así de volar, no podré acabar El tiempo que aquí nos queda y que esté feliz, se lo digo en serio Así estoy en fin, así viviré feliz, a darse en el interior Así estoy en fin, así viviré feliz, a darse en el interior Muchas pero muchas gracias a todos ustedes que vienen de diferentes lugares Se lo guardo a la gente de Chupio Muchas gracias Regreso a casita con mucha pero mucha precaución Gracias Gracias Gracias